Bienvenidos, esto es lo más importante de la semana en ON24. La primera noticia se titula concesiones privadas para el mercado del patio. Estamos hablando de lo que será la reconversión de un espacio del patio de la madera, que justamente se llamará el mercado del patio y estará dedicado mayormente a lo que es el rubro gastronómico. A partir de esta semana la municipalidad comienza a recibir propuestas. Destinarán un 70% del espacio para pymes. La idea es construir una suerte de 75 locales entre 40 y 80 metros cuadrados dedicado a estos rubros. La reconversión edilicia también comenzará en breve. La segunda noticia se titula que Santa Fe no adhiera a ser un despropósito. Es una frase del diputado y presidente de la Unión Cívica Radical Santa Fecina, Julián Galdeano, que se expresó esta semana en cuanto a la adhesión de la provincia al blanqueo. Presentó justamente él un proyecto para que la provincia pueda adherirse al régimen nacional, aplicando una alícuota del 1% sobre lo que establece el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Cambiemos. Según Galdeano, la provincia de Santa Fe no debería perderse la oportunidad de adherir a este sistema. La tercera noticia está relacionada con la anterior y tiene que ver con el lanzamiento de la mesa Cambiemos Santa Fe. Un hecho político de fuste, de relevancia, porque cambia el mapa político. La Unión Cívica Radical en Santa Fe juega dentro del Frente Progresista. A nivel nacional juega dentro del Frente Cambiemos. Y el próximo año tenemos elecciones de medio tiempo. Habrá que ver qué hace el radicalismo en esa tensa relación que comenzará a mantener de ahora en más. La cuarta noticia tiene que ver con una importante inversión que harán Aceitera General de Gesa junto con Bunge en la Terminal 6 en Puerto San Martín. En 90 días estará la cifra final de la inversión que al principio se estima en 200 millones de dólares para elevar en un 30% la capacidad de crashing de molienda justamente en Terminal 6. Esto ha sido lo más importante de la semana en ON24. Desarrollo de noticias en on24.com.ar También en redes sociales, en Facebook y en Twitter.